Hola, soy Barbz Arenas y esto es... Hola artistas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y muy dibujantes el día de hoy porque les voy a enseñar a hacer la técnica de acuarela para cuadros realistas. Así que, ¡empecemos! Este video yo lo voy a hacer con los lápices de acuarela, pero básicamente es la misma técnica para las tabletas o para los que están en gotero. Aquí estoy poniendo el lápiz en diferentes tipos de presión, o sea, de mucha presión a muy poquita, y puse abajo dos más para hacer un ejemplo de cómo podrías difuminar tu color. El primer tipo de difuminado es muy fácil, literalmente solo tienes que pasar tu pincel con agua encima del más clarito al más fuerte. El segundo tipo de difuminado es ponerle agua al más fuerte y de ahí irle agregando más gotitas y más gotitas para que el color se vaya haciendo más tenue. Y para el último difuminado vamos a ocupar nuestra mancha como si fuera una paleta de color, en el que vamos a tomar el color cuando lo necesitemos, cuando lo queramos hacer más fuerte, y también le podemos agregar un poquito de agua para hacerlo más clarito. Para saber si tu acuarela está completamente seca, vas a ver este pequeño, pequeño contorno. Y aquí les voy a dar un pequeño ejemplo del degradado número uno, que es degradar el color y también degradarlo con el agua. Para pintar un paisaje que se vea muy realista, es necesario hacer capas y capas y capas. Así que te voy a hacer una pequeña demostración justo ahora. No te fijes, no va a estar tan padre. Solo va a ser un pequeño resumen antes de explicarte paso a paso lo que vamos a hacer. Primero le vamos a poner un fondo. Espérate a que se seque completamente y le puedes poner la siguiente capa. Cuando se seque, ponle la siguiente capa. Y cada vez que vayas aumentando las capas, tienes que ir subiendo el color. O sea, de clarito a fuerte. Y obviamente entre más cerca estén los objetos, más grandes deberían de ser. Generalmente todo lo del fondo tiene que ser muy, muy chiquito. Y lo último que tienes que poner son los negros. Mira cómo con solo manchas y las capas le dimos dimensión y realismo a este dibujo. Y ahora sí, empecemos con el dibujo bueno. Para eso yo estoy ocupando un papel especial para acuarela. Este lo puedes encontrar en cualquier papelería. El mío se llama Fabriano. Y no te puedo decir el gramaje exacto, pero literalmente fui a la papelería y lo sentí. Y el que estaba medio grueso fue el que me llevé. Mi papel es tamaño cuadrado. Y lo que hice fue ponerle en las esquinas un poco de masking tape para que mi dibujo no se mueva. Y también para que el agua no doble muy fácilmente mi hoja. Estoy comenzando a hacer un girasol, nada más que se vea como a la mitad. Y la primera capa que voy a hacer son los pétalos. Estoy ocupando el color más clarito que es este amarillo. Y ya cuando esté feliz con lo del lápiz, ahora sí le voy a pasar el pincel con un poquito de agua. Conforme lo iba poniendo sentía que le faltaba un poquito de amarillo más oscuro. Entonces también le puse antes del agua y ya quedó muy bien. Para que el centro tenga un poco de dimensión voy a usar dos tipos de cafés. Uno fuerte y uno claro. El fuerte lo voy a poner en la esquina y en el centro. Y el clarito lo voy a poner en medio. Recuerda que si estás difuminando dos colores, primero tienes que poner tu pincel con el agua en el color más clarito. Y de ahí moverlo al color más oscuro. Porque si lo haces al revés, obviamente el color fuerte va a contaminar tu color clarito. Aquí mis pétalos ya están completamente secos. Y ahora vamos a ir con la segunda capa de color. Que es uno más oscuro. Estoy ocupando aquí uno que es como mostaza y también un café clarito. Entonces lo estoy poniendo nada más en algunos pétalos. Y en este caso estoy haciendo los pétalos como más chiquitos para que no se vayan a borrar los amarillos de atrás. Y así vamos a ir haciendo capa por capa. No te desesperes porque la verdad es que es un proceso un poco largo. Porque obviamente se tarda en secar. De hecho, estos colores nunca los había probado en mi vida. Pero ahorita que los probé, wow, me encantaron. Porque la neta te obligan a esperarte. Porque los colores, si está un poquito mojado el papel, no pintan. Entonces te tienes que esperar hasta que esté 100% seco. Entonces creo que es una muy muy buena opción. Y lo padre de las acuarelas es que no hay una regla así como súper establecida ni nada. Puedes combinarlas. Aquí en este caso voy a ocupar ahora las acuarelas que tengo en tableta. Y la verdad es que se ve bien. O sea, de verdad no se ve la diferencia entre un material y otro. Y creo que eso es algo padrísimo. Además, con el papel que estoy ocupando, de verdad puedes poner muchísimas capas. Y con mucha agua y como el papel es en su mayoría de algodón, no se ruga nada. Con ese café que ya es mucho más fuerte, voy a poner algunos detallitos como unas líneas para separar algunos pétalos. Y darle un poco de dimensión. Y en otra hojita hice el difuminado número 3. Que es como una paleta pura parte para medio medir cuánta tinta quiero poner en el dibujo. Y estoy haciendo como unas sombras verdes. Y por último estoy agregando el color negro en unos puntitos del centro de la flor. Cuando esté completamente seco, nos podemos ir al fondo. A mí me gusta hacer el fondo que tenga un poquito de textura y dimensión. Para eso primero hago un trazo. Me espero que se seque 100%. Y cuando vaya a poner otro trazo encima, se va a ver como la opacidad y la transparencia. Que creo que le da un plus a la textura. Y listo. Creo que esos son los pasos esenciales que yo ocupo para las acuarelas. Recuerda que no soy una artista profesional ni nada por el estilo. Simplemente estos consejos te los doy como experiencias que yo he tenido. Tip 1. La regla de oro que nunca, nunca en la vida se te puede olvidar. Es que la acuarela requiere de muchas capas. Y entre cada capa te tienes que esperar a que se seque 100%. Tip 2. El negro va hasta el final. No importa si lo estás haciendo con tabletas de acuarela, con concentrados, con los lápices de acuarela. No importa. Siempre el negro tiene que ir hasta el final. Tip 3. Acuérdate que el papel es la clave de todo. Si lo haces en una hoja normalita, puede que se te arrugue y te va a quedar un poquito feo tu dibujo. Así que te recomiendo que lo hagas en un papel especial para acuarela. En la papelería o en la tienda de arte lo venden. Yo te recomiendo que te compres Canzón, Fabriano, etc. E inclusive hay cuadernos y vlogs que son especiales para acuarela. Bueno, y eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si quieres más técnicas de más dibujos realistas, coméntamelo. Coméntame en la parte de aquí abajito. Voy a estar leyendo todo. Y bueno, si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscríbete al canal, comparte con tus amigos y nos vemos hasta el siguiente video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!